Todas me preguntan cómo hago, cuál es mi secreto. Y la verdad es muy simple, cuido mi cuerpo con New Skin, la nueva crema reafirmante y reductora de Slim, que elimina esos centímetros rebeldes modelando toda mi figura, con resultados visibles en menos de tres semanas. Por fin alguien se preocupa por nosotras. Chicas, yo te los recomiendo, no es tan complicado, es Slim. Este verano así como Zaira, reafirma toda tu figura con New Skin. No lo dudes, encontralo en tu farmacia más cercana. ¡Gracias!